Hola a todos vamos a versionar hoy esta canción. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la batería y arriba a la derecha vamos a cambiar el tempo, es decir la velocidad del pulso. Vamos a poner aproximadamente 134, puede ser 140 o 130. Ahora abajo a la izquierda buscamos un sonido que sea similar al que estamos escuchando en la grabación original. Podemos probar varios, a mí me gusta este. Vamos a elegir un nuevo patrón en blanco para poder escribir nosotros lo que queramos. Seleccionamos un pulso fuerte del bombo en cada compás. Cuando ya tenemos grabada la base de la percusión vamos a añadir otros elementos. Añadimos una pista más de percusión. De nuevo con el secuenciador vamos abajo a la izquierda y cambiamos el tipo de instrumento. Voy a buscar algo que sea parecido a lo que queremos conseguir. Le damos el patrón en blanco como hemos hecho antes un nuevo patrón y aquí en este caso vamos a poner en el lugar donde está la caja unas maracas, sacudidor lo llaman aquí. De nuevo ponemos el pulso fuerte al principio de cada compás. y en los pares esas maracas. Va a crear un contratiempo. Ahora nos vamos a fijar abajo a la derecha y vamos a buscar donde pone repetición para hacer unas pequeñas modificaciones en este sonido. Seleccionamos repetición y ponemos dos notas. Y ya tenemos la siguiente pista. Podríamos dejarla así o hacer una pequeña modificación en el volumen. Vamos a darle en la parte izquierda los tres iconos que hay arriba al de la derecha del todo, el de los volúmenes. Vamos a bajar un poquito el volumen de la pista. También le vamos a bajar un poco los agudos. Nos quedaría así. Grabamos hasta el compás número 8. Y vamos a por la siguiente pista. En este caso vamos a copiar ese mismo sonido para no buscar uno nuevo. Le damos a duplicar y se genera otra pista con ese mismo sonido. Sin embargo lo que tenemos que hacer es borrar todo lo que habíamos escrito y escribir algo nuevo. Vamos a darle una palmada en los pulsos pares para reforzar ese contratiempo del que hemos hablado antes. También el volumen de la pista un poquito más bajo, los agudos también un poquito más bajo y en este caso vamos a añadir también un poco de eco y de reverberación como efectos maestros. Vamos a grabar y nos queda de la siguiente manera. Esperamos hasta el compás 8. Cuando ya lo tenemos le damos a parar. Añadimos una nueva pista. En este caso ya no va a ser percusión, sino que vamos a buscar los teclados. Le damos a Smart Piano y buscamos un sonido parecido al que hayamos escuchado en la canción. En este caso ya no va a ser percusión, sino que vamos a buscar los teclados. En este caso lo primero que voy a hacer es cambiar un poco los efectos que hay a la derecha. Cut off lo vamos a bajar un poquito, el delay, el chorus, la resonancia, todo lo bajamos. Si arrastramos desde izquierda a derecha nos aparece unos ajustes. Vamos a subir un poquito el eco, un poco también la reverberación y vamos a darle a cuantificación para hacer otras pequeñas modificaciones. Si no queréis hacerlo no pasa nada. Sería buscar en cuantificación. En lugar de poner el 100% nosotros vamos a dar un ritmo más preciso. Van a ser semicorcheas. Seleccionamos las semicorcheas, volvemos a nuestro teclado y buscamos un sintetizador que sea similar al de la canción. Yo voy a seleccionar alguno que sea bajo, que sea bastante grave. Podéis hacer varias pruebas hasta encontrar uno que más o menos os guste. Este podría servirnos. Vamos a probar este de los 80. A mí personalmente me gusta más el 880 bass. Creo que se parece bastante al de la canción original. Veamos cómo es esta melodía del bajo. Grabamos. Grabamos. De nuevo hasta el compás 8. Fijaos bien en cómo están los ajustes de la derecha, de los controles de la derecha. Vamos a añadir una pista más que será la melodía. Pero antes de eso vamos a cortar un poquito las dos primeras pistas. Ahora sí vamos a añadir un sintetizador nuevo en teclados y buscamos algo que sea similar a unas campanas. Yo me voy a ir a los sintetizadores clásicos y voy a buscar algo que sea eso, campanas, gentle bells. Ajustamos los controles de la derecha, quitando el cutoff, subiendo un poquito el ataque. Empezamos a trabajar en la melodía instrumental. Creo que está demasiado grave. Voy a poner una octava más aguda. En la parte izquierda lo vamos a modificar un poco. También cambiamos la cuantificación, igual que hemos hecho antes, y ponemos semicorcheas. Y en la parte de la izquierda, arriba del teclado, donde pone un cero, ponemos más uno, para que sea una octava más aguda. Vamos a aprender entonces cómo sonaría esa melodía. En la parte de la izquierda, arriba del teclado, donde pone un cero, ponemos 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 un cero. Y cuando ya la hemos aprendido, la grabamos. Una vez que tengamos hecho esto, volvemos a las pistas principales, tenemos ya terminada nuestra canción. O casi terminada, porque vamos a añadirle una segunda parte. Esa segunda parte va a ser similar a la primera. Arriba a la derecha, donde pone más, vamos a añadir otra sección B, que también tiene ocho compases. Y es duplicada de la primera. Pero en la primera vamos a quitar esta última melodía que acabamos de crear, las campanitas. Ajustamos el volumen de cada pista, deslizando desde izquierda a la derecha la pantalla. Y nos aparecen estos volúmenes. Vamos a bajar un poquito el retro box, para que no se oiga demasiado. Y vamos a subir las dos últimas pistas, que son las de la melodía. Pasamos a la sección B. Y tenemos terminada nuestra canción, porque lo siguiente será un bucle de la parte B. Recordad que, como siempre, esto es una versión, y podréis adaptarla a vuestros gustos. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Maria Mbasa León